Saludos amantes de los paletes En esta oportunidad quiero mostrarles a ustedes mi última adquisición Y es este hermoso y bello cepillo Este en especial es un cepillo Bailey Stanley Como pueden ver acá Y es Made in England, hecho en Inglaterra Este cepillito es número 5 Lo he comprado en una oferta en internet, vía Facebook Me ha costado aproximadamente 240 soles Como pueden ver es de segunda mano Y pues necesitaba este cepillo porque el que tenía El Stanley que yo tenía anteriormente Que es chino Como pueden ver no tiene nada acá Ningún relieve que diga o indique nada Lo único que tiene es esto Y nada O sea, no tiene Entonces este producto lo compré en Maestro Con Sender Y pues me fue útil ya Pero digamos que la calidad de cepillado no era tan buena Claro, no lo calibre Esto también se tiene que calibrar Viene a desnivel Una parte más alta que la otra es todo un caos Pero sí me fue útil Lo que pasa es que se me malogró este pernito Que regula la profundidad de la cuchilla Se robó y aparte se salió La tuerca, ¿no? Entonces ya no sirve Iba a arreglarlo pero vi esta oportunidad Y estoy muy feliz, muy contento, amigos Esto es gracias a ustedes Porque a que ustedes le dan like a los videos, lo comparten Y ven los videos Puedo adquirir este cepillito Así que esto es de ustedes, amigos Ahora vamos a probarlo Lo que a primera vista me doy cuenta Los acabados del material son más finos Este es más grueso Me gusta mucho el acabado Es como hecho artesanalmente Otro detalle es que sus pernos son dorados Están los de dorado Su perilla también es de dorada Está acá Es dorado Está acá adentro Ah, como ya les había comentado Tiene Bailey en la parte delantera Made in England, ¿no? Que atrás tiene el número Quiero que vean Como esto varía El desnivel de la base Ven como se levanta acá atrás E incluso lo puedo mover Con Porque está levantado Pero En Bailey Inglés No Vamos No Vamos a poner más. Muy bien amante de los pallets, espero que este video les haya sido de utilidad. A mi me divirtió mucho hacerlo para ustedes. Saludos.